Hola, ¿cómo les va? Soy Guillermo, cantante de La Mosca, y quiero desearles mucha suerte a nuestros amigos de Destino BLA, que el próximo 23 de junio estarán compitiendo por el Martín Fierro, ahí en Río Hondo. Mucha suerte, chicos, a vos especialmente, Silvina. Un beso grande, se lo merecen. Han trabajado muy, pero muy bien. Me encanta el programa. Chau.